beber café es muy importante para la vida cotidiana de los españoles por supuesto no todos lo beben y no a todo el mundo le gusta tomar café sin embargo como ya he dicho es importante así que hoy hablaremos del café pero recuerda no olvidar dejar me gusta y tocar la campana para estar al día de las novedades del canal antes de vivir en españa el café me importaba un pepino es decir no estaba acostumbrada a beberlo y cuando salimos a mallorca y empecé a trabajar ahí mi mundo cambió totalmente entonces puedo decir que españa fue un sitio donde me enseñé a tomar café la verdad es que fui adicta a tomarlo ya que los primeros cinco años me despertaba y desayunaba solo un café y a trabajar fue una locura de verdad estoy segura de que sabes que los españoles no desayunan como nosotros los polacos nosotros desayunamos muy abundante huevos pan con jamón queso verduras salchichas etcétera al contrario de los españoles porque si ellos desayunan lo hacen muy ligero es decir comen un croissant pan con tomates rallados churros con chocolate y siempre 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 con café nunca he visto a un español desayunando algo con té siempre con café seguro que existen algunos españoles que les encanta tomar té sin embargo yo no conozco ninguno muchos de los españoles toman café en el bar de la esquina es un sitio muy cerca del lugar donde vives normalmente ahí te conoce todo el mundo así que puedes beber y desayunar solo o hablando con tu vecino y ahora cómo pedir un café en castellano puedes hacerlo de varias maneras por ejemplo puedes decir un café por favor pero recuerda que hay muchos tipos de café entonces mejor si lo marcas en un segundo te diré qué tipos de café puedes pedir también puedes decir ponme un café o dame un café o si a ti esto te parece demasiado grosero aunque no lo es di me das un café o me traes un café vale ahora por fin te voy a decir qué tipos de café tenemos en españa estás listo lista bien pero antes hola 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 mi nombre es y soy profesora de español en la academia insta hispansky si a ti te gusta aprender español practicarlo charlando con otras personas y hacerlo sin miedo suscríbete a la academia por más información entra en la página www punto insta hispansky punto com empiezo por el café con leche porque es mi favorito te gusta beber el café con leche o prefieres sin el café con leche es una mezcla de café expreso y leche caliente en proporciones que pueden variar dependiendo de la preferencia del consumidor o del lugar donde lo bebemos y he dicho que es con leche caliente pero en realidad puede ser con leche fría o del tiempo normalmente el café se sirve en tazas y su precio es de un euro a 250 dependiendo de la zona si no te gusta la leche y prefieres el café negro pide un americano el café americano es un shot chupito de expreso con agua caliente la historia del café americano se remonta a la segunda guerra mundial cuando los soldados estadounidenses en europa encontraron el expreso demasiado fuerte para su paladar y comenzaron a pedir tazas de café diluido con agua caliente la bebida se hizo popular y comenzó a conocerse como café americano probablemente porque era una forma más suave y menos concentrada de tomar café en comparación con el expreso italiano hablando sobre expreso en españa tenemos dos posibilidades de pedir este tipo de café un expreso como ya sabes o un café solo significa lo mismo y siendo sincera contigo más veces he escuchado el café solo que expreso puede ser que si dices solo un café por favor los camareros te traen un café solo y ahora algo que puede ser que te sorprenda el café cortado este tipo de café es muy muy popular en españa pero si lo pides no sabiendo qué exactamente es puede ser que te desilusiones el café cortado es una bebida que consiste en un shot de expreso con una pequeña cantidad de leche generalmente leche caliente que se agrega para reducir la acidez del café y suavizar su sabor el nombre cortado se refiere a cortar es decir cortas el café con leche es importante tener en cuenta que la preparación y las proporciones del café cortado pueden variar en diferentes partes de españa en algunos lugares por ejemplo te pueden agregar más leche o incluso espuma de leche para obtener una textura más suave y cremosa por lo tanto si viajas a otra región y pides un café cortado es posible que obtengas una bebida diferente a lo que estás acostumbrado o acostumbrada has probado alguna vez el café cortado te gustó a muchos de nosotros nos encanta refrescarnos durante las vacaciones y por esto muchas veces pedimos el café con hielo pero en españa la manera de servir este café te puede sorprender muchísimo porque pues porque no es como por ejemplo en polonia que te sirven un café enorme con varios helados dentro y con la nata arriba del todo no 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 aquí te dan por ejemplo un café con leche con un hielo dentro o en un vaso aparte pero este hielo va a servir para echarlo dentro de tu café qué opinas sobre este método déjame un comentario porque estoy súper curiosa de lo que piensas qué pasa si a alguien le gusta más leche que café en este caso puedes pedir un café manchado la palabra manchado viene de mancha así que en un vaso largo te sirven leche caliente espumosa con una gota de café lo más importante es que el vaso es largo ahora mi café favorito bueno el café bombón el café bombón es una bebida de café que se originó en valencia este tipo de café se prepara con un shot de expreso y leche condensada esta mezcla crea una bebida de café dulce y cremosa por eso me encanta tanto el nombre café bombón se debe a su apariencia porque la mezcla de café y leche condensada crea dos capas distintas en la taza una capa superior de leche condensada dulce y una capa inferior de expreso fuerte y concentrado en mi opinión es mejor tomarlo como un postre después de la comida que como un café normal para despertarnos por ejemplo por la mañana otro tipo de café es el carajillo es una bebida típica de españa y creo que de mallorca que consiste en un chupito de expreso mezclado con una pequeña cantidad de licor el licor depende de las preferencias de la gente pero el más utilizado es el brandy aunque también se puede utilizar ron whisky o cualquier otro licor fuerte todos estos cafés normalmente son de máquina y en grano pero si no te gusta este tipo puedes pedir café en sobre instantáneo o cápsulas el café en sobre es una forma que viene en pequeñas bolsitas individuales cada sobre contiene la cantidad exacta de café necesario para hacer una taza de café y es muy fácil y cómoda para llevarla a cualquier lugar los sobres de café son comunes en hoteles aviones y lugares donde no hay acceso a una cafetera el café instantáneo es una forma rápida y conveniente de preparar café que se hace disolviendo café en agua caliente y el café en cápsulas bueno creo que se entiende sin hacer ninguna definición y con esto terminamos ojalá te haya gustado el tema del podcast de hoy dime si conoces otros tipos de café que se beben en españa y américa latina también apóyame dejando cinco estrellas en spotify y suscríbete a mi canal en youtube la recomendación de esta semana la encuentras en la descripción debajo del vídeo muchísimas gracias por escucharme hasta el final hasta la próxima chao